La radiotelevisión municipal presenta... Hasta aquí hemos llegado en esta serie de programas de La Hora de Juan Vellado. 24 programas, 24 entrevistas con diversos personajes. Hoy, para cerrar el programa, vamos a dedicar, para cerrar la serie, una entrevista con el pintor cubano Antonio Canet. Antonio Canet va a cerrar esta serie de programas de La Hora de Juan Vellado. Les dejamos con Antonio Canet. Para el gran público, ¿quién es o cómo definiríamos la personalidad de Antonio Canet? Intranquilo, siempre queriendo trabajar. Y siempre queriendo hacer algo y transmitir a los demás algo de uno. Antonio Canet es el autor del cartel anunciador de las fiestas de reglas, de las pasadas fiestas de reglas. ¿Qué ha tratado de hacer, aunque ya se ha explicado en alguna que otra rueda de prensa? Pero aquí en una entrevista más en profundidad, ¿qué ha tratado de explicar con ese cartel? Quise dar, primero, el colorido tropical nuestro, de nuestra isla, del Caribe. Y por otro lado, un emanamiento que simbólicamente está expresado en la parroquia de reglas de Cuba y en vuestra iglesia, estilo gótico. Y con el manto de la Virgen, cubrir un poco los dos templos para dar el emanamiento simbólico de los pueblos que son hermanos por una historia común, que es la Virgen, en ese sentido, de reglas. Estuve buscando negación, no me gusta hacer las cosas frías, y entonces quise darle esto un poco, dar la simbología, de que la Virgen es un poco de aquí y de allá, que es la misma, vuestra, aunque la de allá fue evada tardíamente, cuando después de la colonia y todo esto, pero bueno, era dar eso, en ese sentido. Y el cielo cubano, que es un azul siempre tropical, y el color brillante, quise dar eso, en ese sentido. Sin querer entrar a herir sus susceptibilidades en la rumorología popular, aquí en Chipiona ha atribuido el rostro de esa Virgen de Regla a un conocido político chipionero. Yo, sin embargo, sostengo que es la cara del propio autor, don Antonio Caneta. No está hecho con ninguna intención de eso, porque incluso cuando lo estuve pintando, me di cuenta que faltaba la cara del niño y de la Virgen. Me puse a trabajar porque tenía yo también otros problemas, que eran los del viaje a México, y estaba trabajando eufóricamente con todas las cosas que se traían para acá, que son obras hechas ahora. Tenía la carga de lo de México, más aprovechar la presencia que venía para Cuba Cosme, director del museo, y nuestro alcalde del pueblo, porque había una intención que lo trajera el sacerdote, que había venido anteriormente, días después, y entonces aproveché y me fue que lo trajo, por si hacía falta para cualquier cosa, ¿no?, adelantar su trabajo, por eso es lo que es eso, en el sentido poligráfico, de imprimir lo que trae, entonces las cosas porque soy diseñador, y entonces con que ahí no se ha dicho, Amparo también me ayudó, fue un trabajo en conjunto de los dos, ella escogió el tipo de letra, yo hice la pintura y ella hizo un poco el diseño ya de la fiche, que hay que ser justicia la verdad. Hasta más, ella me llamó a Cuba, diciéndome que el fondo lo iba a coger en color crema, entonces yo le dije que sí, porque confiaba en ella, y es un poco el emanamiento en todos los sentidos, ¿no?, desde el diseño está todo, porque creo yo que debemos trabajar así, ¿no?, cuando hay un emanamiento lo hay global en todo, no es una sola cosa, ni nada. Hablando de Amparo Moreno, creo que es una alumna aventajada de usted, es conocido en Chipiona, pero quizás en su faceta artística se está dando a conocer ahora, ¿no? Mira, he tenido una suerte, es que yo di clase durante tres años en Praga, y he formado, estuve también trabajando tres años en Extremadura, di clase en Cáceres, en Badajoz y en Mérida, y el destino hizo que también ahora nos uniera con Amparo, y creo que es parte también de esta colaboración, y puede incluso ampliarse, no quiere decir que sea solamente Amparo, un poco le tocó a ella, ser la primera, pero bueno, puede ser que en el futuro puedan ir otros, no rehuso de no enseñar a nadie, a mí me gusta enseñar, me gusta transmitir, porque a mí me enseñaron. Cuando yo tenía 17 años, cuando triunfó la Revolución en el 59, aprendí de otros mayores, hoy en día no existen, y si no me lo hubieran transmitido a mí, más el grabado en madera, la xilografía, se ha ido perdiendo, internacionalmente, en casi todos los lados, por la ecología, porque la madera es cara, y se ha perdido como oficio, porque grabado en madera es un oficio, como lo es un tallista, como lo es un evanista, es un grabado que hay que tener paciencia, tener mano hábile, y ella, como ha tenido vínculo con la madera, ha sabido en sí que ha captado todo eso. Y, por otro lado, Amparo le ha gustado, y creo que en un futuro, ella es joven, puede dar mucho más. Han pasado por usted cinco generaciones de artistas que han aprendido de su sabiduría. No es mi sabiduría, es un poco, ha sido para mí como un sacerdocio. Antiguamente, en el año, ante la Revolución, en el 59, había una asociación de grabadores en Cuba, esa asociación de grabadores de Cuba, casi todos eran personas mayores, que ya hoy en día se han desaparecido en Cuba porque han muerto, otros se han quedado ciegos. Y yo fui un poco el puente, antes de la Revolución, entre esa generación, y la generación que surgía con la Revolución Cubana. Siempre me ha tocado, por destino de esta vida, ser primero en algunas cosas, o tener esa dicha. parece que uno viene marcado con cosas superiores a esas cosas. Y entonces, me volqué mucho al grabado, apasionadamente, me ha gustado. Producto de eso, bueno, la misma altruz y de formación de las manos, y todo eso. Y eso es bueno, de que uno tiene que dedicarse, si no, no hace un oficio, no crea una escuela. Y en Cuba, he formado cinco generaciones, y orgulloso estoy de haberle enseñado a todos esos jóvenes, como he formado en otros lados, porque han dado frutos. Ellos se han encontrado, donde tengo casos en Cuba, de alumnos, que hoy en día son premios, no solamente en Cuba, sino hasta en Japón, del grabado, a nivel internacional, han llegado a esas escalas. En México, también ahora dejé otro alumno. El grabado, en otras expresiones artísticas, ha servido incluso para la historia, para conocer la arquitectura, el urbanismo de las ciudades. ¿En madera, cómo se puede interpretar? El grabado, es un medio, que yo siempre lo he interpretado, como que llega más rápido, a la gran desmasa. Mientras que un óleo, una pintura al óleo, lo ve una sola persona, que deposita en él, lo compra, y lo tiene en su casa, el grabado llega más a la gran desmasa. Si estudias en la historia del grabado, que es milenario, porque el grabado en madera surge en la imprenta en China, antes que en Europa. Por ejemplo, tienes el caso de Alberto Durero, que en Alemania dio a conocer mucho. El grabado, no tanto en madera, pero sí el grabado en metal, Goya, es un gran exponente, el grabado, en ese sentido, en su época. En México, tenemos Guadalupe Posada, con las cadabelas de quitruina, que surge cuando la Revolución Mexicana, y sirvió mucho, para llegar al pueblo, analfabeto, todo un mensaje, de eso, del problema, de la mismo petróleo, cuando Cárdenas quiso intervenir el petróleo, que se lo quitó a las grandes corporaciones, y siempre sirve para promover un poco las ideas que uno tiene, ha sido usado en muchos lugares del mundo, en la Unión Soviética, en China, en distintas partes. El grabado es una cosa que llega más rápido y pierde. La Iglesia misma lo utilizó en la Biblia de los pobres, en la época de 1400 y pico, en medioevo, y surge en sí para todas esas cosas, llega más rápido al público, y deja de ser una pieza exclusiva de élite, de minoría, de minoría, para convertirse ya en que todo el mundo tenga una pieza. Porque ahora mismo, por ejemplo, yo tengo grabados aquí que ahora se están exponiendo en Costa Rica, y estoy aquí en Chipiona. Tiene esa facilidad. que una misma pieza puede estarse exponiendo en dos o tres lugares a la vez. Hay una particularidad, una persona con una obra artística tan grande como la que tiene usted, una trayectoria dilatada, como se suele decir, ¿cómo es que no está rico? ¿Cómo? ¿Cómo es que no está rico? No me interesa, o mejor dicho, no es, no se meta, no soy una gente con una idea mecantilista en ese sentido. Mi formación misma social, en el sentido producto de una revolución como la nuestra. Creo que en otros países, yo tengo mis familias viven en Nueva York, y no me interesa, sinceramente. Son dos mundos distintos. Son dos mundos distintos, no tengo problemas en mi país tampoco, sinceramente lo digo. al contrario, vivo orgulloso de mi formación y de mis principios en ese sentido, de ayudar a todo el mundo. No estoy en eso, buscando esas cosas. Hablando más de usted, usted está vinculado al grupo Orígenes, gente como Lezamas Lima, Virgilio Piñera, Dulce María Loinaz, el padre Castelo, háblenos de eso. Tuve un privilegio siendo muy joven. Todo esto empieza con una raíz que es la siguiente. Mi padre fue seminarista, colgó los hábitos al nacer Dios, donde él había tenido vínculos muy estrechos de amistad y de compañerismo con los 12 años con el padre Castelo, que es un gran poeta vasco que estuvo unido desde su juventud ya que se formó en el seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana y era amigo de mi padre. Mi padre siempre me habló de él como me habló mucho el padre Varela que fue sacerdote hace 15, 5 años atrás de regla durante muchos años que fue el predicador y el padre que estuvo atendiendo la iglesia de regla de La Habana y eso me abrió las puertas para llegar muy rápido a Cinto Vitiel como llegaba al mismo Lezama Lima como llegaba a ese grupo de grandes como decimos en Cuba vacas sagradas y siendo muy joven ellos vieron en mí un poco que yo prometía y tuve el honor el privilegio de que una época muy difícil para nosotros en la cultura cubana de haberlos conocido no me pesa algunas cosas que sucedieron porque la vida es así hay que verla siempre que todo no es gloria también hay sus problemas sino el hombre no no veía dialéptica de la vida y le voy a ser sincero la amistad con Lezama me llevó a que siendo muy joven él escribiera un año antes de morir un texto muy bello que se llama así la fiesta y la alegría juvenil del color en Antonio Canet ahí él predijo incluso cosas en el año 96 que yo no esperaba 76 que no esperaba perdón en 76 él muere el año posterior donde él habla incluso de Praga cuando aquello y no esperaba que años posteriores en el 89 fuera yo a Praga y como eso cosas así en el año 64 yo hice una exposición en homenaje al heroico pueblo de Viernan he hecho muchos grabados de Che Guevara y él ahí en boca todas esas cosas recuerdo en el texto que no lo tengo ahora pero lo tengo en mi mente como él habla de las águilas negras y rojas lanzaban sobre Viernan bombas contra un pueblo trabajador y cosas así y él mismo no siendo de una ideología que siempre se le ha dicho que no tenía una ideología definida por ser de un grupo el problema de origen era un grupo minorista católico de intelectuales con una raíz muy católica y muy nacionalista de la cultura cubana y él ahí me escribió cosas que sinceramente veían pero dijo cosas que al cabo de los años sucedieron sucedieron como es el mismo el primer poema que le hizo a Che Guevara y de Vigilio Piñera que es un gramaturgo nuestro que lo ponen un poco en comparación con Idionesco del teatro el absurdo un hombre murió con 60 años gran amigo mío en el sentido de habernos compenetrado los dos mucho con mi obra de hacer mucha tertulia particular en mi casa cuando estuvo prohibido y de conversar con nosotros mucho íntimamente y de enseñarnos él fue por ejemplo muchos años vivió en Argentina y fue el secretario personal de Borges José Luis Borges y nos hablaba toda la experiencia de ese gran escritor argentino que después murió aquí en Europa de José Luis Borges nos transmitió a nosotros mucho bagaje cultural y hacernos leer y buscar libros determinados para enriquecer nuestra cultura y son cosas que todos los días se dan en ese aspecto a mi fue un privilegio los intelectuales son un peligro para las dictaduras son un peligro para los regímenes y en el caso del régimen de Cuba ¿qué significa los intelectuales? en un momento hubo sus problemas por la manipulación que se hicieron de varios lugares para serles francos ya la revolución no ha visto eso como tal hoy en día la revolución ha abierto sus fronteras ha abierto sus puertas después del derrumbe del muro de Berlín y nuestra revolución lo va a ser sincero ha tratado y ha comprendido que el intelectual juega un papel muy importante siempre en todos los momentos de la vida de un país donde ha habido mucho apoyo ahora al cabo de los años a los intelectuales con honestidad se lo digo porque para qué voy a decir otra cosa que no es lo que que pasó en un momento determinado grupos de intelectuales que le estaban haciendo juego a otros intereses manipularon todas esas cosas y que hicieron confundir un poco a mucha gente y a la misma revolución que utilizaron a la revolución para atacar a otras personas como fue el caso del mismo Lezama en La Habana existió un periódico que se llamaba Lunes de Revolución con ideas muy pobrecistas y muy intelectuales donde lo dirigía Cabrera Infanta y después él mismo utilizó todo eso para atacar a Lezama Lima precisamente Cabrera Infanta se ha dirigido como uno de los máximos críticos del régimen pero en su momento yo conversaba con mi amigo Rafa como en el año 64 en un catálogo una exposición que dice homenaje al pueblo vietnam él hace un texto a favor vino en el sentido del pueblo de Vietnam donde pone la palabra Nixon con una esuástica nazi en el año 85 86 cuando estuve en Barcelona estaba dando una conferencia en la Universidad de Barcelona yo entré y me senté atrás cuando él me vio que me percibió se levantó y se fue creyendo que yo le iba a crear ahí un boicón ¿por qué? porque uno conoce cosas y conoce la historia cuando uno ha vivido históricamente en los hechos de uno uno sabe cómo mejor es como el que va a combatir una cosa si tú la estás adentro sabes cómo combatirla y yo sinceramente había ido allí sin ninguna intención de crear ninguna situación porque no es mi propósito ni es mi fin todo tiene su momento tiene su cosa en la vida y le explico eso porque ha habido fuera una serie de situaciones internas que pasó que en el año sesenta y ocho setenta hubo un momento que para la revolución cubana de reafirmación la presencia misma soviética hizo un congreso cultural y un congreso partido no se quería se convirtiera en Havana en otra Polonia ni otra Hungría donde el arte moderno no estaba la gente preparada para asimilarlo se quería imponer el realismo socialista hubo todavía el Ministerio de Cultura no estaba creado como ministerio se llamaba la Presidencia de Cultura como un gabinete y hubo un individuo al frente de ese se llamaba Pavón que terminó muy mal en la historia donde yo mismo que fue yo fui compañero del militar cuando era joven fui me le presenté y le dije mire le hice una dialéctica que es la siguiente le expliqué a sí mismo y le dije cuando Napoleón los artistas de la época de Napoleón que pasan en la historia todos los funcionarios mediocres se mueren en un cementerio y nadie se acuerda de ellos y miré la espalda porque le está diciendo que era simplemente un funcionario ¿por qué? porque la dialéctica la habían llevado que esos artistas que estuvimos prohibidos que nos hicieron la vida imposible nos mantenimos en la isla han muerto algunos allí nadie estaba con tensiones de luchar contra problemas de la vida enfrentar a la revolución simplemente eran otros problemas muy internos nuestros ¿por qué razón? porque yo tenía muy definido estas cosas hicimos una revolución cubana pensando en por necesidad histórica tuvimos que ir a buscar ayuda a otros lugares pero fue manipulado yo siempre he dicho que Cuba ha pasado por etapas muy difíciles donde fue colonia española colonia americana y fuimos también casi un perturado soviético donde por primera vez en la historia de Cuba en 500 años haber sido descubierta somos libres independientes a nadie le debemos casi nada por primera vez históricamente somos una nación con una dignidad y muchas personas me han dicho que somos la reserva espiritual de América donde el mismo coraje de habernos enfrentado a los Estados Unidos nos ha hecho reciclar de todo producto de un bloqueo muy feroz que hemos vivido en momentos muy difíciles donde nos ha hecho aprender de que la vida hay que volcarla hacia el prójimo donde la solidaridad humana es muy grande y todo el que ha ido a Cuba sabe que hemos mantenido eso como principio y como lema vivimos a 90 millas de un país muy potente donde nos han querido invadir desde radio televisión y de todo y no es lo mismo sinceramente cuando tienes un enemigo tan potente así que es un poco invisible a que lo tienes de frente que tú puedes atacar directamente volviendo un poco atrás en el tiempo usted conoció la figura histórica de Ernesto Che Guevara siendo usted muy joven y participó usted con él en alguna que otra historia cuando fue la revolución en el año 59 tuve el privilegio de tener 17 años y haberme incorporado al ejército rebelde que usé y vestí el uniforme verde olivo porque con edad muy adolescente había cooperado con la revolución en la lucha clandestina porque tuve amistad con personas con un ideal muy definido que era el antiguo partido socialista que había antiguamente en Cuba antes de la revolución fui enlace fui poniendo por las calles letreros llevaba el periódico clandestino o prohibido cuando aquella época servía un poco como mensajero y estudiando en la escuela de bellas artes siempre en las escuelas de arte uno se emprenda de ideologías de influencia tuve el privilegio de tener algunos compañeros que influenciaron en mí me marcaron en esas cosas estuve preso cuando batista siendo un adolescente todo eso hizo un aval de que cuando tuve la revolución con esa edad y se formó en el ministerio de las fuerzas armadas cubanas dentro del ministerio del minfar un departamento cultural que se llamaba el departamento de instrucción del minfar y ahí ocupé la responsabilidad del departamento de instrucción de artes plásticas que era de ocuparme de que si alguien quería una beca para estudiar arte darle la facilidad crear exposiciones fue una época muy romántica para nosotros donde íbamos a las unidades militares y hacíamos tengo fotos de todo eso demostraciones como se hace un grabado un ejército insípido en el sentido de que eran personas campesinas donde nos ocupábamos enseñarles desde usar un cubierto hasta como ademanes y maneras y había que intuirlo y esa era nuestra función en ese sentido en aquella época y el Che creó eso donde no solamente era artes plásticas había una sección de teatro de literatura se creó la banda militar de música y tuvimos el honor de haber compañeros que no hemos formado como está el cineasta García Espinosa surge de ahí y Silvio Ramos que después fue embajador en Praga diplomático surgió de ahí como poeta de ese lugar la famosa idea arteada con los niños que una señora que hace mucho trabajo social con los niños como se vio leal fue compañera mía también de ese departamento por eso te digo siempre me ha tocado en la historia vivir momentos me ha marcado para mí la figura del Che Guevara resultó que en un momento se marchó de Cuba murió fuera de Cuba quizás cuando se fue de Cuba ya estaba muerto para mí siempre fue una figura emblemática y una figura que me llamó mucho la atención y marcó en mí muchas cosas porque cuando yo tenía que ir a despachar con él de Cuba como estamos usted y yo era un hombre muy sencillo siendo yo joven siempre estaba leyendo libros recuerdo una vez que yo entré y estaba leyendo la obra del Dante del infierno del Dante y tuve que interrumpirlo y lo marcó y después siguió y fue un hombre que siempre con una ciencia muy grande y con un bagaje cultural increíble él siendo históricamente un personaje como era una vez se equivocaron con él y le quisieron traer un menú que no había pedido de un buen bistec dijo que quería comer como todo el mundo no tenía el privilegio de comer un comedor aparte no 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 él estaba de tú a tú nunca le gustó diferencias en ese sentido y esas cosas que yo veía en él fueron las que fueron marcando en ese sentido su admiración hacia una figura como él recuerdo que siempre tenía el bolsillo desde el cepillo de dientes la cuchara los bolígrafos un hombre y después cuando yo dejé el ejército pasé a trabajar como responsable de galería ya con 21 años y trabajar en algunos murales en La Habana llegaba a Cuba por ejemplo Alparo Siqueiro un gran muralista mexicano de la época de Diego Rivera y eso y él iba a verlos y a vernos trabajar una sencillez llegó Neruda y lo mismo iba para allá con nosotros a hacer tertulia y era un hombre con carisma muy grande y con una sencillez de hombre cuando son carismáticos cuando tienen cosas así increíbles sinceramente lo digo ¿y qué pasó para tener que irse y acabar como acabó? hay muchas cosas que él quería seguir con él pensó siempre en el romanticismo de seguir la lucha en América Latina estaba muy consciente que América Latina había que sacarla de... él pensó que yendo a Bolivia iba a ayudar a convertir otros Vietnam porque si vas a ver en su diario o en su carta de despedida Spirell habla de crear otro Vietnam él no solamente fue a Bolivia él también estuvo en el Congo estuvo en varios lugares de África porque él decía que creando cuatro o cinco Vietnam eso le creaba destabilizaba a los americanos en el sentido político tonto no era ¿por qué? porque no podían atender tantos focos de guerra en tantos lugares a la vez él tenía sus teorías lo que la CIA llegó a saber de esa información y ahí el pobre terminó como terminó yo hice mucho grabado sobre la imagen de él al quedar con esas cosas tengo grabados que hice y siempre lo regalaba nunca quise comercializar con esas obras que hice de él le hice una exposición y decía que superó su muerte en varios lugares en La Habana como símbolo de una amistad y como admiración mía porque creo yo que era justo sentir un homenaje a un hombre que ha trascendido nuestra época y pasará el siglo XXI igual como imagen de ideología una vez cuando yo en Barcelona tomando un café cerca de la Sagrada Familia miré un muro y me quedé así pensando porque estaba él y la cara de Cristo junto y con un texto de Terra Ayuda y es un hombre que ha pasado a ser una simbología del tercer mundo muy amplio de todo el mundo de todos los desvalidos todo el que espera una esperanza en el mañana tiene al Che como símbolo y eso es muy interesante para nosotros abrenos de Reinaldo Arenas y de una película que según me dicen mis asesores es de obligada visión antes de que no checa el problema es que la película esa y si vas a ver fresa y chocolate te va a remontar un poco a lo que yo te he explicado ahorita del año 70 naturalmente lo que pasó en La Habana ¿por qué? porque vas a ver ahí los hechos reales de cómo fueron toda la trascendencia de todo lo que pasó en el año 68 al 70 todo lo que pasó culturalmente en Cuba en ese sentido ahí está la Esamalima ahí está todos los problemas que hubieron no solamente contra los intelectuales la persecución que hubo también contra los testigos de Jehová contra la gente religiosa incluso hasta contra la religión afrocubana te vas a dar cuenta que solamente no es eso sino también contra los homosexuales fue un momento ideológico de mucha trascendencia de cambio radical y eso cuando yo la vi los dos días me marcó porque me hacía recordar lo mismo que yo había vivido en mi propia sangre y conocí a todos esos personajes y conocí a todo el mundo si ves presa y chocolate vas a ver como el Esama en aquella época estaba prohibido que hace la famosa cena y le dice al otro el homosexual le dice al otro no vamos a hacer una cena homenaje al Esama a Lima porque ideológicamente era una época muy difícil porque tú no tenías poder tener ni un libro de Valgallosa ni de Cortázar ni una revista de afuera porque te acusaban ideológicamente de problemas ideológicos por eso que te explicaba era una vuelta atrás para no poder contaminarse producto de la presión soviética eso llevó a bueno todos esos fracasos porque yo mismo en conferencias que he dado en La Habana ahora para recordar homenajes a Virgil como revolucionario y lo sigo manteniendo donde sea no hubo necesidad de caer en eso y espero que las generaciones nuestras lo he dicho a sí mismos no vuelvan a caer eso de nuevo en eso ¿por qué? porque eso le hizo daño mucho a la revolución se perdieron valores que ahora no estamos reindicando pero también marcó momentos muy tristes dentro de la sociedad nuestra cubana ¿por qué? porque hubo mucha gente que se tuvieron que ir de Cuba con grandes valores culturales y fue un momento histórico que marcó a nosotros en mi caso yo lo que hice fue yo estuve 10 años prohibido y por principio como no me interesaba irme de Cuba lo que hice fue hacer la obra de Cecilia Vardé porque me dije por dentro yo tengo que hacer algo más grande que muchas cosas nunca nadie la había ilustrado se acercaba el aniversario y esos 10 años me convirtió en esa soledad de hacer ese libro hoy en día es parte del patrimonio cultural de Cuba se vive orgulloso de eso el Estado mismo lo ha utilizado como regalo a otros jefes de Estado y ha sido un poco el aporte para la cultura de mi país y ha sido reconocida como es la misma universidad de Jalba han hecho una edición y han utilizado esos grabados perdón y para tú ver lo que son las contradicciones lo que es el bloqueo impuesto por los americanos tengo un derecho de autor ahí X que no puedo cobrar lo que está engordando creciendo allá ellos va a ir mi nieta algún día en un futuro podrá reclamarlo y va a ser peor para ellos porque van a tener que pagar entonces el triple o el doble para que usted vea las contradicciones de ideas que por qué nosotros nos defendemos porque además para mí es un orgullo que una universidad como la universidad de Jalba a nivel internacional como es tener que reconocer y utilizar esos grabados y usarlo como estudio de nuestra cultura si te pones a pensar en un reconocimiento de peso una vez más siempre el comercio el arte la cultura ha estado siempre fuera de lo que es la política porque aquí en España cuando no teníamos relaciones con Cuba cuando no teníamos relaciones con México si la teníamos comerciales si la teníamos culturales y de hermanamiento pero con Cuba no hubo nunca el caso te lo digo perdona no fue el mismo caso de Cuba como con México Cuba nunca rompió lo que hubieron hubieron haber abierto momentos determinados te lo digo porque yo tengo posiblemente más edad que usted y recuerdo perfectamente cuando Ordone estaba aquí de ministro y esas cosas cuando Franco jamás hubo un de tú a tú no hubo un ataque hacia Cuba ni enfrentamientos ni nada de eso yo recuerdo bien esas cosas y he conversado con mi amigo Rafa de que nunca ha sido esa tirante ha llegado un momento que no ha habido un momento ¿por qué? porque las raíces son muy fuertes yo que he estado en América Latina y eso le digo con usted con honestidad el pueblo cubano hacia el pueblo español es de hermanos de tú porque es la misma sangre yo una vez en Badajoz le dije a un funcionario me quiso ofender yo dije se está ofendiendo usted mismo porque yo ni soy chino ni soy americano ni soy alemán por mi sangre después la misma sangre suya para hacerlo pensar porque a veces nos olvidamos que fuimos a la última colonia de España y ahí quedan muchos al centro nuestros abuelos mis abuelos que fueron para allá un jolongo y una alpargata que ahora venimos a un poco a España a un cubano y las jueces que fueron y vinieron hablando de otras cosas también ha tenido mucha relación en el mundo del arte con Alpero Piqueiro un muralista mexicano pintor amigo de chileno Pablo Neruda le estoy explicando que cuando estábamos pintando los murales tuve una gran relación con muchas figuras que iban a Cuba producto como joven que estaba en afervescencia formándome con una trayectoria revolucionaria y tuve el privilegio de conocer a muchas personas muchas a veces me quiero pensativo que tengo que ponerme a hacer un poco mis memorias para que quede de testimonio para algún joven o algún interesado pero bueno a veces digo bueno no hay que esperar un poco más pero bueno a veces hay que aprovechar la mente y a veces nos puede fallar pero tuve un privilegio de son 43 años como usted mismo ve aquí de trabajo y el muralista el hecho de ser muralista es algo quizás muy popular ¿no? Alfaro Siqueiro es de los muralistas más famosos que surgen en México junto con Diego Rivera y Orozco él era el secretario del Partido Comunista de México y fue un hombre con una gran obra yo mismo que estuve ahora en México estuve viendo la obra de él él le decía en el coronelazo porque era un hombre con ideas muy avanzadas él le pintó a Rockefeller un mural y después Rockefeller se dio el privilegio de mandarlo destruir allá en Nueva York y era un hombre con ideas muy pobrecistas y también fue para mí interesante haberlo conocido como también un muralista que murió después que vino el 11 de septiembre de Pinochet pasó lo que pasó en Chile que se llamaba José Venturelli hay dos murales que yo trabajé con él sobre América Latina y la guerrilla de América Latina y murió en Suiza después con el cabo de los años muy amigo de Neruda y Venturelli había vivido durante 25 años exilado en China y de él aprendí técnicas de la impresión al agua las técnicas asiáticas he tenido he tenido esa suerte de poderme nutrir como una esponja siempre eso ha sido para mí un receptor de todo eso ¿está usted preparando una exposición no sé si hemos hablado antes en México sobre el asalto a Moncada hice 100 grabados de todo el proceso histórico de los hechos de Moncada los hechos de Moncada fueron el año 53 con la dictadura de Batista se produce el 10 de marzo Batista se reafirmó como dictador y dio un golpe de estado toda la generación en aquella época se llamaba la generación del 53 la generación del centenario de Martí y entonces no estaban a favor de que Batista vuelva a coger de nuevo o de nuevo prolongar su dictadura y atacan un cuartel militar en Santiago de Cuba en víspera a una noche que estaba el carnaval en Havana y en todo el país estaba el carnaval y atacan ellos el cuartel de Moncada de ahí Fidel lo coge sorprendido y fracasa ese asalto de Moncada cae preso y él hace un alegato como abogado se llama la historia me absolverá y no había testimonio gráfico muy pocas fotos porque no había prensa no había no se grabó verbalmente ese alegato de él y hubo una periodista que sí estaba cubriendo los carnavales y en taquigrafía lo hizo y lo fue escondiendo por distintas partes de su cuerpo en la salla en los dobradillos la policía de Batista veía que ella y pensaba que estaba haciendo garabato que se llama Marta Roja y tuve el honor de conocerla y es la que va a ser el prólogo de mi libro fue la subdirectora del periódico Grama en La Habana y cuando aquella era muy joven muy adolescente entonces se quiso cuando yo hice la Cecilia el ministro de cultura en aquel momento Armando Jard que era ministro de cultura combatiente también de todos esos hechos históricos junto con sus montaneros descendientes de catalanes me pidieron que se podía hacer la misma reconstrucción que como hice con Cecilia con los hechos del Moncada y cuando me mandaron a buscar a su despacho yo dije que sí me dijo no te doy dos meses para que lo piense y yo no esas cosas no se piensan esas cosas se cometen no se vacilan sino se hacen y me dijo bueno tienes todo nuestro apoyo para que te traslades a Santiago de Cuba y me dediqué a hacer todos los bosquejos todos los bocetos a indagar tuve el privilegio de haber conocido a muchos personajes excombatientes enfermeras viejas algunos que estaban vivos y ahí se hizo una reconstrucción de los hechos históricos ahora como viene el año que viene el 50 aniversario y con toda la tragedia que hubo entre Ford y Fidel pensé que eso era un granito de arena lo grabado en medio de todo este caos en que vivimos le propuse a la Universidad de México esto y enseguida me dijeron que como no que me apoyaban para mi fue históricamente algo emocionante yo no esperaba de que te ascendiera esto a como te ascendió en México en qué sentido yo llegué a México a poner la exposición y no esperaba que las fuerzas cívicas estaban esperando ya ante inaugurar la exposición se hizo un mítin de relampo decimos nosotros todos los mexicanos y estudiantes estaban frente a la embajada americana una convocatoria que se había hecho me sorprendí que se estaba preparando todo eso horas antes de la exposición y tuve aquello que socialmente fueron 1750 personas a la exposición de todas las capas sociales de México desde el indio hasta las personas que estaban simpatizantes con nuestra causa y sinceramente creo que fue muy emotivo aquello días posterior llegaba el Papa a México y para que usted vea que cosas son las cosas el destino estaban los afiches los postes de Fidel Castro anunciando la exposición y del Papa anunciando su llegada a México los dos hermanados ¿no? para que usted vea que es la vida yo mismo pasaba tiré fotos de esto y tengo instantánea gráfica guardada todo el mundo me desprendía los postes para que yo después se los firmara y hubo una gran respuesta del pueblo mexicano en solidaridad con Cuba no lo hubo oficialmente pero el periódico La Jornal sacó un gran artículo y yo incluso lo doné al pueblo mexicano esa colección ¿por qué razón? porque cuando Fidel ataca al Moncada es que hay presos y de ahí va para una isla llamada Isla de Pino que hoy en día se llama la Isla de la Juventud Batista ahí tenía las cárceles más crueles de Cuba en esa isla al sur de La Habana él en una amnistía sale de México y se va para México sale de Cuba y se va a México en México conoce a un gran individuo revolucionario que se llamaba Bayo es republicano había estado en la lucha aquí y ese señor lo entrena a él y estaba la casa de otra señora republicana que ha tratado en estos días de recordar el nombre de ella y conocen al Che Guevara y se forma ahí todo lo que venía haciendo ya el desembarco del Granma el yate Granma era una lancha de turismo una lancha que se puede usar aquí de pasear y todos los noventa y pico hombres que se formaron ya fueron en esa expedición pero los batistas la avisaron como siempre hay un chivato y no pudieron desembarcar porque no se esperaban eso simbólicamente yo lo hubo en el desembarco de José Martí por playita y en las playas las corredadas donde desembarca Fidel por Santiago de Cuba hay un grabado donde yo uno los dos desembarcos históricos en un solo grabado porque era un problema la continuación histórica del mismo pensamiento antiimperialista de los mismos principios como cubanos nuestros y en sí para ser breve ¿por qué? porque cuando el asalto de Moncada Fidel decía que querían reindicar la imagen de Martí por su centenario días antes un marín yanqui había buflado nuestros principios de subir a la estatua de Martí se había orinado desde la estatua de Martí eso es un acto impune donde quiera que sea porque ningún cubano sería capaz de hacer eso a nadie ni a nada y ese señor tan potente borracho se subió a los hombros de José Martí a orinar para abajo fragelando y violando un símbolo nuestro son cosas tiene una cierta curiosidad porque la imprensa sabe aquí en España muchas veces que Fidel Castro hace unos discursos de 7, 8 horas eso aparte de él que lo aguanta ¿cómo de ti no aguanta? ¿qué aguanta escuchando a ese hombre 7, 8 horas? pues mire ¿o se releva? ¿o cómo es? no, no el problema es que su formación ha sido una formación él se formó en un colegio jesuita formado por los jesuitas ¿ya? un hombre con un carisma muy grande un hombre que creo yo que sabe desde el principio desde el joven lo que buscaba sinceramente se lo digo ¿por qué? porque desde la lucha estudiantil que él estaba estudiando para abogado ya él venía gestando toda esa formación él se unió en un ciclo en los años 52 51 a un político que había en Cuba se llamaba Eduardo Chivá ese señor tuvo el aquello de la dignidad era el partido ortodoxo cubano que públicamente se dio un tiro él era no solamente político él llevaba varios programas que decía que había que barrer con una escoba toda la farándula política del país y toda la mafia que había y cuando él vio que ya no podía más públicamente ante las cámaras de televisión tuvo el valor la oscuridad de darse un tiro por aquí y Fidel lo conocía y trabajaba con él directamente en el partido socialista ortodoxo Cuba ha estado muchos hombres grandes se lo digo con honestidad a usted señor Canet usted va a donar a importantes museos de España alguna de sus obras estoy unido a otro artista no solamente por aquí sino un gran amigo que tengo y gran hombre que se llama Morúa ese artista vasco desciende de un hijo de un bisnieto de un patriota nuestro que se llamaba Morúa Delgado gran amigo de Martí él era de color y Martí lo consideraba su hermano negro cuando vino en el exilio en el siglo XIX para Cuba para España se casa aquí en España estuvo un ceuta se escapó y conoció a esta española y ahí es el tronco donde viene Morúa él está buscando datos sobre su bisabuelo y su información de su familia y nos ha hecho una gran amistad nosotros dos nos hemos fundido él admira nuestro Cuba y es un hombre que vivió muchos años en Londres porque también pinta y hace escultura y ahora con mi relación aquí me ha invitado yo había hecho una obra en homenaje a Chillida la tenía hecha desde el año pasado y ahora con el fallecimiento de Chillida cada vez que la veía me decía te voy a llevar para que la dones y como un cubano ha hecho algo en homenaje a Chillida es una pieza alargada estrecha y él quiere también y había hecho otro cuadro que se está exponiendo aquí en este momento a Casa de la Cultura donarlo al Museo de Goventaén yo le dije que sí que no haya problema y pues bien dos o tres cosas ya importantes la biblioteca perdón la biblioteca de aquí también tiene grabados míos donados disculpen en el momento que se graba la entrevista el 11 de septiembre esta entrevista va a salir mucho tiempo después pero es una fecha importante dentro de la historia del mundo porque habrá un antes y un después en los medios de comunicación se habla de que hay un antes y un después en los informativos del 11 de septiembre en el mundo como la visión que tiene usted de eso como lo entiende nada es casual todo tiene algo yo me imagino es importante en la vida o suceden cosas emblemáticas en algo un 11 de septiembre también es la muerte de Salvador Allende en Chile un 11 de septiembre es la diada de Catalana y un 11 de septiembre ha venido a pasar lo que ha pasado en Nueva York si vas a verlo bueno históricamente nada es gratuito puede ser que haga pensar al ser humano un poco más de lo que tenemos al frente de nosotros mismos y hay cosas que me preocupan está la globalización a nivel general porque hasta la iglesia se está globalizando también perdónenme que no quiero ofender a nadie porque incluso mis raíces en el cielo católica pero no quiero cuando usted ve todo eso hay que pensarlo un poco que nos estamos destruyendo nosotros mismos porque el mundo va como a un caballo loco deslocado y hay que parar muchas cosas y creo yo que las futuras generaciones se tendrán cuenta de que el mundo no puede ir por donde va no es tirar tiro como un oeste abierto y los demás y que le vamos a dejar a las nuevas generaciones un ejemplo vamos a llevar al mundo a una tercera guerra mundial cuando hay tantas personas pasando necesidades hambre, miseria y cuando estamos acabando con nuestro entorno donde hay lugares que no hay agua hay que pensarlo un poco el dinero no es la supremacía de todos con dinero ahí son antes y todo lo demás que viene atrás y todo lo que estamos destruyendo nuestro planeta los cambios ecológicos que hay lo digo porque en Cuba mismo estamos viendo de que por ejemplo el día es larguísimo mucho más calor una isla de que antes no era así donde se está perdiendo cada vez más el invierno el poco invierno que tenía ¿qué va a pasar? nos vamos a convertir en un Sahara entonces todo eso son secuelas en el mundo de que hay que pensar yo vengo de México y le digo con franqueza lo de México a mí me marcó mucho todo lo que está pasando en Argentina en Uruguay y México va al mismo camino donde me quedé frío todo lo que está pasando en México no solamente a nivel social de población sino también ecológicamente los calores que hay allí los cambios climáticos que hay muy bruscos y todo eso trae de que bueno el hombre está viviendo demasiado prisa ha vivido usted también el 8 de septiembre día de la patrona Nuestra Señora de Regla en Chipiona ¿qué vivencia tiene de eso? para mí ha sido como reglano muy emocionante porque como decía de ahorita siempre me toca cosas así emblemáticas en mi vida no solamente para haber hecho el afiche de Nuestra Señora de Regla sino como reglano de Cuba para aclararlo para mí ha sido muy interesante ¿por qué? porque es la patrona vuestra de dos pueblos hermanos yo nunca pensé para mí ha sido un sueño palpable de estar aquí eso quedará marcado dentro de mi corazón para toda mi vida de haber presenciado esto nunca lo he hecho lo esperé y para mí fue un poco emocionante poder contar allá todo el mundo esto que vuestra señora bueno otra moreneta más una morenita como la nuestra de allá pues no es fácil y le estoy agradecido a todo el mundo que ha puesto un granito de arena en silencio ha ayudado que esto se materialice porque nada cae el aire ni el cielo acá han habido muchas fuerzas de personas que han colaborado para que esto se llegue adelante que estos proyectos que nos han emanado a nosotros se materialicen y que para que vean que el mundo no es la contradicción de todo lo que está pasando en otros lados nosotros vamos tirando por los bueyes por otro lado como dicen en Cuba esto es bueno para demostrar que la vida hay otros porvenidos y otros futuros y otras visiones que no solamente es guerra ni dolor sino también emanamiento solaridad humana que es mucho más bello y creer y crecer como las flores ¿no? porque el hombre pierde la confianza en sí mismo y hay que depositar que hay otros hombres que no van por lo mismo señor Cane vamos a terminar la conversación la entrevista con una breve reseña de esa exposición que tiene usted en la Casa de la Cultura para nuestros espectadores podría darnos esa reseña de en qué ha consistido esas obras expuestas allí las obras son astraltas pero he querido mostrar el colorido en mi país el color tropical expresiones de sentimientos de ese hondo de uno hay algunos que tienen el tema de la ecología como es los fondos submarinos hay uno que está hecho un 31 de diciembre del año antes pasado poco homenaje al 43 aniversario de nuestra revolución que está en mucho rojo que promina los rojos violentos y eso y es un poco el psicoanálisis de uno interior ¿no? por ejemplo hay algunos ahí de que llaman la herida abierta porque el 28 de enero a las dos de la madrugada sufrir de un leve o un poco de un infarto cardíaco y por eso le titulé a los cabos cuatro o cinco días que el médico me dijo podía trabajar y se llama la herida abierta y ahí bueno está un poco mi alma mi vida en cada uno de ellos un poco son míos o no es que sean míos sino está algo de mí y entonces que lo disfrute aquí todo el mundo son algunos muy modernos hay personas que me han dicho que no nos entienden pero no podemos siempre estar dando lo mismo sino hay evoluciones un artista evoluciona la creación es así muy amplia pero son sinceros están hechos con amor y son sinceros señor Canet muchas gracias gracias a usted señoras y señores nada más fue bonito mientras duró se llamaba la hora de Juan Mellado en Radio Televisión Chipiona damos las gracias a todas aquellas personas y entidades que han colaborado con nosotros para la realización de este programa y yo particularmente a nuestros compañeros Bubi y Mercedes Gil que han sido los alma mater de la realización de este programa muchas gracias y volvemos cuando ustedes quieran chau Gracias por ver el video.